Es mi hija, mi única hija y es mi motivo de vida. Es por lo que yo hoy estoy aquí. Es una niña especial, es una niña con autismo. Este Tabique va a ser el primero, el primero para construir el centro que yo quiero y poderle dar una vida nueva a mi hija.